En este tutorial te explico cómo grabar tu propio podcast de solo audio desde tu teléfono móvil. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Taís y te doy la bienvenida al canal. Si es la primera vez en ver uno de mis videos, espero y me gustaría que puedas aprender muchísimo de estos tutoriales. Dentro de la aplicación de CapCut, lo que vamos a hacer es clicar donde dice Nuevo proyecto. Aquí directamente se nos van a abrir todos los archivos que tenemos en nuestro dispositivo. Sin embargo, en este video te voy a enseñar cómo grabar solo el audio de tu podcast. Para esto lo que voy a hacer es ir a Fotos, porque aquí tengo la portada de nuestro primer episodio. Si quieres aprender a hacer estas portadas, aquí arribita te voy a dejar el tutorial de cómo poder hacerlo muy facilito utilizando una plantilla a través de Canva. Mi portada que voy a seleccionar es esta que está aquí. Simplemente le voy a dar Agregar. Cuando nos encontremos en la línea de tiempo, verás que si clicamos encima de nuestra imagen, es decir, de aquí, esta sería nuestra línea de tiempo de imagen. Y aquí abajo donde dice Agregar audio sería nuestra línea de tiempo de nuestro audio. Entonces verás que esta imagen dura un total de 3 segundos. Tú puedes alargar la duración de esta imagen simplemente con Arrastrar. Clicamos encima de esta barra lateral y lo arrastramos hacia la derecha. Verás cómo se va aumentando la duración. Si soltamos, ya no dura 3 segundos, sino que ahora dura un total de 46 segundos. Vamos a arrastrar hasta la derecha para que podamos empezar a grabar. Tienes dos opciones. La primera es clicar donde dice Agregar audio, o de lo contrario, vas aquí atrás, vas a Audio, y aquí seleccionamos el que dice Grabar. Muy bien, se nos va a abrir esta barra y aquí, si clicamos encima del micrófono, nos va a dar una cuenta regresiva de 3 segundos para que nos podamos preparar y empezar a grabar lo que es nuestro audio. Entonces, yo voy a clicar encima y voy a hacer un ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y en este primer episodio vamos a poder hablar y platicar sobre cómo encontrar nuestra parte espiritual. Paramos aquí y ahora te voy a dar este ejemplo básicamente para que puedas ver cómo corregir los errores. Primero, vamos a clicar encima de este visto bueno que está aquí y ahora sí vamos a ir atrás. Aquí, aunque tuvimos la cuenta regresiva, yo tengo un espacio en blanco, un vacío, porque todavía no estaba preparada. Entonces, simplemente clicamos encima, arrastramos lo que es nuestra línea de tiempo justamente hasta aquí, donde empiezan los picos en color verde, y simplemente vamos a clicar donde dice Dividir para poder eliminar lo que es el vacío anterior. Clicamos donde dice Dublaje 1, clicamos encima del lado izquierdo y le vamos a dar Eliminar. Y ahora clicamos encima donde está nuestro audio, simplemente clicamos y arrastramos. Y ahora sí vas a poder escuchar desde el principio cómo sería sin el vacío que teníamos antes. Vamos a arrastrar, vamos a dar a Play. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y en este primer episodio vamos a poder hablar y platicar sobre cómo encontrar nuestra parte espiritual. Muy bien, cuando haya terminado de hablar, paramos aquí. Muy bien, voy a arrastrar lo que es la línea de tiempo para irnos al primer espacio vacío donde no hablamos. Vamos a volver a repetir esta última parte, nuestra parte espiritual. Ok, en este vacío simplemente volvemos a hacer lo mismo. Lo vamos a situar justo en el último pico en color verde, clicamos encima de la línea de tiempo del audio y le vamos a dar a Dividir. Luego voy a ir, voy a escuchar por segunda vez este. Muy bien, cuando haya terminado de hablar. Ok, aquí es básicamente para pausar la grabación. Vamos a escuchar lo último. Paramos aquí. Muy bien, esto como no nos vale, simplemente clicamos encima y eliminamos. Muy bien, básicamente lo que grabé es como una introducción a nuestro primer episodio. Entonces lo que podemos hacer es distinguirlo con un efecto para que se vea un cambio entre una imagen y la otra. O de lo contrario lo puedes dejar tal cual, así sin ningún efecto. Pero igual te lo voy a enseñar. Entonces, cuando ya tenemos lo que es nuestra introducción, nos detenemos justamente aquí, que es donde termina nuestra introducción. Voy a clicar la línea de tiempo de la imagen, clico encima y voy a clicar donde dice Dividir. Selecciono lo que es la primera parte de nuestra imagen, voy a ir a donde dice Animación y aquí nos va a preguntar si le queremos la animación de entrada, salida o combo. Yo voy a elegir la de combo porque no estamos haciendo ni una entrada ni una salida y podemos deslizar para elegir estas opciones que nos da lo que es la aplicación. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta que es básicamente de agrandar, más o menos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tais y en este primer episodio vamos a poder hablar y platicar sobre cómo encontrar nuestra parte espiritual. Le voy a dar en el visto bueno. Voy a echar un poco para atrás para ver cómo se sigue viendo justamente este corte espiritual. Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal porque así me estarías apoyando a que este contenido le pueda llegar a muchas más personas y que este canal también pueda seguir creciendo. Te voy a enseñar un truco muy útil también si prefieres evitar estar cortando los espacios en blancos y es básicamente esto. Cuando vayas a grabar, que clicas encima del micrófono, clicas encima de este micrófono también y aquí te va a dar la cuenta regresiva. Entonces, en esos tres segundos que te da la aplicación, yo te recomiendo puedes tomar un poco de aire y empezar a hablar justamente cuando ya termine la cuenta regresiva. Si tú sientes que ya te estás quedando sin aire o sientes que ya se terminó el texto, lo que quieres decir o quieres detenerte un momento, simplemente lo que haces es pausar la grabación. Por ejemplo, aquí tomamos aire. Estoy encantada de tenerte en este primer episodio y espero seguir teniéndote en los próximos también. Detengo. Vuelvo a tomar aire o si quiero hacer una pausa. Te invito a suscribirte a este canal porque así me estarás apoyando muchísimo para que este contenido también le pueda llegar a más personas que se sientan identificados con este tema. Detengo y así sucesivamente. Si tú ves que en algún momento hay un poco de aire entre un audio y otro, lo que vamos a hacer es simplemente como te enseñé. Vamos a clicar en este visto bueno y verás que aquí al final pues dejo un poquito de aire, simplemente echo para atrás, reproduzco las que se sientan identificados con este tema. Muy bien, clico encima, dividir y se nos va a quedar seleccionado pues lo último, simplemente vamos a clicar donde dice eliminar y ya estaría. Y aquí por ejemplo se nos puso un audio encima de otro, pero eso es básicamente porque aquí al final también se nos queda un poco de vacío y lo que vamos a hacer pues es lo siguiente. Echamos para atrás, reproducimos para ver dónde tenemos que cortar, en los próximos también. Muy bien, simplemente con que eliminemos un poco o de lo contrario también podemos agrandar con dos dedos. Vamos a agrandar y aquí podemos eliminar esto último que está aquí. Clicamos encima, vamos a darle a dividir. Vale, si te sale este error básicamente echamos un poco para atrás, ahora sí vamos a eliminarlo y luego vamos a reducir lo que es nuestra línea de tiempo. Voy a clicar este audio y lo voy a subir. Verás que se sitúa uno al lado del otro, pero es porque tu teléfono lo que va a hacer es que va a vibrar para indicarte que ya está totalmente unido y no se puede unir más. Por ejemplo aquí veo que hay un espacio en blanco, simplemente seleccionamos y arrastramos. Vale, justo aquí. Ahora para poder guardar nuestro podcast vas a hacer lo siguiente, simplemente vamos a primero, si ves que la línea de la imagen quedó muy larga, tienes la opción de clicar en esta barra lateral y poder reducir la duración justamente hasta donde termina nuestro podcast. Por ejemplo, hasta aquí, lo arrastras y verás que vibra tu teléfono para que te asegures que la imagen termina al mismo tiempo que el audio, simplemente agrandas la línea de tiempo y clicas encima de la línea de tiempo de la imagen y lo arrastra hasta donde termine el del audio, justamente aquí. Ok, muy bien, un dato muy curioso es que si clicas donde dice agregar final, se te va a poner una pantalla final de lo que es, donde has editado lo que es, pues tu video o tu podcast. Yo en este caso no lo utilizo, simplemente para eliminarlo, clicas encima, le voy a dar eliminar y yo quiero que se guarde solamente con mi propio audio y mi propia imagen. Ahora lo que voy a hacer es que voy a clicar aquí arriba en la parte superior derecha en la esquina, esa flechita que da hacia arriba y aquí te está diciendo que se está exportando lo que es tu video. La propia aplicación te da todas estas opciones para que tú puedas compartir lo que es el video que acabas de realizar, sin embargo, yo no voy a utilizar ninguna, simplemente voy a clicar donde dice hecho. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y en este primer episodio vamos a poder hablar y platicar sobre cómo encontrar nuestra parte espiritual. Estoy encantada de tenerte en este primer episodio y espero seguir teniéndote en los próximos también. Invito a suscribirte a este canal porque así me estarás apoyando muchísimo para que este contenido también le pueda llegar a más personas que se sientan identificados con este tema. Si tienes alguna duda, recuerda que me las puedes dejar abajo en los comentarios que voy a estar encantada de poder ayudarte. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.